Muchas veces las televisiones locales lo que intentamos hacer es contarles todas las cosas que pasan, que suceden en el lugar donde se encuentran, tal es el caso de Medina del Campo. Esta noche contamos en el estudio con varios invitados, ellos son gente venida desde México que se encuentran aquí en España, se encuentran en Medina del Campo. Vamos a saludar a Antonio María Evia que ha sido el promotor de que estos señores de México se encuentren hoy en Medina. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco el proceso hasta llegar aquí ahora mismo, hasta nuestros estudios, cuál ha sido para que los espectadores conozcan la razón de todo lo que vamos a contarles. Es muy fácil y en dos palabras nada más. A nivel de Facebook, sabéis que Facebook es una red social ya muy, todo el mundo está metido en caña más o menos y entonces desde el año 2009 ya somos amigos a través de ello. Entonces, yo siempre he hablado de Medina del Campo, tengo Medina del Campo en la boca continuamente y entonces pues al final explico la curiosidad de tanto hablar de Medina del Campo que aquí los tenemos. Ellos son Javier y Josefina, dos antropólogos muy reconocidos y respetados y vienen todos los años a España tanto a dar charlas a las universidades como a congresos como todo. Pero esta vez tenemos que sentirnos orgullosos, Javier, porque es que vienen expresamente a Medina del Campo y eso para mí es un orgullo y vamos, que los adoro. Bueno, pues Josefina Mansilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo me imagino que de repente oye hablar de Medina del Campo y uno se pregunta, bueno, ¿y eso dónde está? ¿Será muy grande? ¿Será muy pequeño? Y yo me gustaría, Josefina, que nos comentase un poco cómo se ha encontrado Medina del Campo cuando ha llegado a la vía de las ferias de repente y ha dicho, hombre, ya estamos en Medina. Cuéntanos, ¿cómo esto? Sí, para mí era una gran expectativa, nos han acogido muy bien y cuando he llegado, bueno, no me imaginaba la importancia de esta ciudad. Y lo que hemos visto, el director del Museo de las Ferias, la explicación, la amabilidad y verse uno envuelto en esta historia común que tenemos mucho que ver en México y estamos muy unidos con España, con universidades como Granada, con investigadores que hemos hecho investigadores conjuntas, investigaciones conjuntas. Para mí es realmente venir aquí, es venir a aprender, es venir a disfrutar de una historia en común, como decía yo, muy, muy reconfortante, muy placentera. El caminar por las calles que tienen esta historia tan antigua es formidable. Javier Grizárraga es el médico antropólogo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué le ha parecido Medina del Campo cuando ha llegado aquí a Medina? ¿Cómo se la ha encontrado? ¿Cómo se imaginaba, tal y como le estaba contando Antonio, mejor o peor? ¿O ha exagerado mucho Antonio de Medina del Campo? No, no ha exagerado en absoluto. Yo había estado viendo en enlaces y alguna información tenía, pero vivir y respirar la historia es otra cosa, ¿no? Y el fenómeno Isabel la Católica y todo lo que rodea esta historia, que muchas veces en México es, se conoce los nombres, pero no se conoce la dinámica histórica y lo hemos vivido, lo sentimos en las calles, en los edificios. Estuvimos en el museo de la Casa Testamentaria, que es verdaderamente una joya, que me parece muy didáctico. Nosotros trabajamos en un museo en la Ciudad de México. sabemos lo difícil que es hacer atractivo un museo para la gente que no sabe de qué se trata y verdaderamente estamos encantados. No ha exagerado nada. La gente es de Medina, Josefina, ¿qué le ha parecido a la gente? Muy amables, muy amables, muy cordiales, siempre con el deseo de la información que uno pueda necesitar de esta historia, contárnosla, pero con un entusiasmo, con un orgullo de ser de aquí, que es sorprendente. Creo, Antonio, que van a estar solamente una semana en Medina, pero también os vais a mover por las localidades cercanas a Medina de Campo. Por desgracia, Javier, lo que ocurre es que Josefina tenía pensado estar más días, pero el día 24 tienen que marcharse porque tienen una reunión, una cita en Madrid, importante, y entonces, pues, otro año más, que iban a abrir el año pasado, pero no pudieron, por problemas, este año que viene, pues, tienen que adelantar la salida de Medina, que yo quería que se quedase más tiempo, para saborear más, que saborease más el pueblo y metérselo más por los ojos de lo que ya lo tiene. Es una pena, por ejemplo, que no hayan estado aquí en la fiesta de San Antonio, ¿no? No. No, pero en parte ellos, ya habrá, en parte ellos dijeron, mira, en parte mejor, porque sí vemos el pueblo con más tranquilidad, y tienen razón, dan más a su aire, los saboremos mejor, tenemos que dar, como te dijo antes Javier y Josefina, las gracias a Antonio Sánchez, el Museo de las Ferias, porque aparte del primer día que llegamos, que fue, si ya te digo, llegaron el lunes, el martes, fuimos a ver un poquito al museo, pero ya nos citó él para, ya sabían que iban a venir ya desde hace tiempo, nos citó él para ayer a las 11 de la mañana, y fue él expresamente enseñándoles, explicándoselo todo maravillosamente bien, para eso da gusto ir a visitar un museo como un tizzerón y así, y todo lo explicó muy bien, ¿verdad?, una maravilla, y después el paso nos invitó también a ir por la tarde ayer a, que casi por lo visto había un evento que así no lo sabía nadie, que era lo del Correjo de las Carmitas, Santa Teresa de Jesús, había que había en plan de representación entre Santa Teresa, San Juan de la Cruz, y estuvimos ahí también, aprovechamos, estuvo bien, y nada, pues íbamos aprovechando el tiempo lo más que podamos, ya estuvieron, nada más llegar, bajarse del tren el martes, pues, con nuestro amigo el taxi Rafa Revuelta, nos llegó hasta el que dijimos, vete directamente al castillo que lo vean, que sea el primero que vean de Medina, y nada más llegar allá, pues ya se bajaron, sacamos unas fotos, y es una maravilla, es impresionante, claro, lo primero que te bajas de la estación es ver al castillo, y bueno, pues es que te lo cuenten ellos, porque si no me voy a contar. Sí, pero vamos a saludar a Pedro Bravo, que también nos acompaña. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Antonio, si me gustaría, por ejemplo, saber un poco el papel de Pedro en toda lo que va a ser esta reunión. Pues el papel de Pedro, pues estamos, nosotros estamos viviendo en Cataluña, aunque yo tengo aquí casa de toda la vida, ¿no? Entonces venimos aquí, aparte de vacaciones, esta vez esperamos más tiempo, porque esperábamos que estuvimos más tiempo, porque sabíamos que iban a llegar ellos, y pues Pedro otro un papel tan importante, más o menos, que yo, porque tener en cuenta que estamos los dos también, por la misma razón, con ellos, ¿no? Somos amigos a fe ya desde el 2009, y ya hace un año. Pedro, cuéntanos un poco la relación con Javier y con Josefina. Con Josefina, pues la relación ha sido la que ha explicado Antonio María, es una relación que data ya del 2009, muy amigos en Facebook, nos apoyamos mucho en varios grupos, y Josefina la conocemos a través de Javier, porque son muy amigos, y siempre que vienen a España viajan juntos. Bueno, en realidad nosotros tenemos algo con los antropólogos de México, porque yo creo que entramos a nivel de Facebook con amigos antropólogos, y entre antropólogos y antropólogas, yo creo que tenemos a todos los de México, no es normal, y unos por otros y la casa ya sabes. A parte ya había trabajado en Editorial Labor, que ya está desaparecida hace unos años, y allí se publicaron con motivo de las Olimpiadas de México de 1968, pues se publicó un libro que se llamaba El hombre entre la guerra y la paz, escrito por el antropólogo mexicano, es una coincidencia, Santiago Genovese, que ya ha fallecido. Hay muchísima gente, Javier, esperando venir a Medina, no solamente ellos, están esperando mucha gente venir a Medina, muchísima. O sea que Medina del Campo es conocida allí en México, nos conocen, ¿se conoce Medina del Campo o no? No, no conocen el lugar, conocen parte de la historia que involucra, pero la gente allá se confunde, como Madrid es capital actualmente, muchos piensan que siempre fue capital, y la capital del reino ha pasado por muchos lugares. El de Medina del Campo no lo conocen precisamente, pero sí conocen las figuras de los reyes católicos, muy polémicas, para unos maravillosos, para otros son el principio del caos, ¿no? Pero ocurre en cualquier historia. Bueno, pero parte de nuestra historia, parte de la cultura que nos une. Sí, 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 claro. Ellos son pro a esto. Tengo que decirte, puntualizar una cosita nada más, no quiero interrumpiros más, ¿eh? El año pasado yo estuve invitado también a otro amigo aquí, sociólogo mexicano, y vino expresamente desde Oporto acá a la feria renacentista, y llegó justo el día 15 cuando empezaba. Como comprenderás, llegó de madrugada, fuimos a buscarle, estábamos en casa, bajamos y era cuando estaba el primer día que estaba la gente con más ilusión, todo en pleno apogeo, y el chaval se sorprendió muchísimo, bueno, tenía treinta y tantos años, dice Dios mío, me han trasladado el tiempo, o sea, y disfrutó muchísimo, muchísimo, está deseando que venga a traer a más gente, hay que traer a más gente. Que traer, por supuesto, a más gente. Han visto ya el castillo, han visto el museo de las ferias, ¿qué más le falta de ver todavía de Medina? Yo como me dedico básicamente al comportamiento humano, a mí todas las calles son mi laboratorio de estudio, vaya donde vaya, y me ha gustado mucho el trato. Venimos, antes de llegar aquí estuvimos en Euskadi, entonces uno ve el cambio de paisaje, el cambio de arquitectura, el cambio de la dinámica de la gente, yo estoy verdaderamente fascinado, porque pues nos damos cuenta de que siendo España un país pequeño comparado con las longitudes de México, tiene una diversidad maravillosa, la diversidad es lo que da riqueza a cualquier pueblo. Josefina, yo no sé si, por ejemplo, los habitantes de Medina del Campo somos conscientes del patrimonio que tenemos, o lo valora más la gente en este caso, que venís de fuera de Medina a ver los monumentos, de ver sus calles, porque a lo mejor muchas veces nos centramos en monumentos, pero una calle, como puede ser la calle Santa Teresa, que es una de las calles que a mí más me pueden gustar de Medina o San Martín, ¿no? ¿Somos conscientes los medinenses del patrimonio que tenemos o no? Me parece que a nosotros, como fueraños, nos embarga más esta sorpresa de encontrar tal ciudad. Creo que hay personas muy adentradas dentro de la historia de la cultura, pero que en realidad pues la gente, como uno lo vive también en cualquier ciudad, uno vive en una ciudad y ve las cosas cotidianas como normales, y viniendo uno de afuera es cuando se sorprende uno y dice uno, bueno, qué maravillas. Sí, yo creo que es mucho más impactante para alguien de afuera que a alguien que lo vive diariamente. Exacto. Yo no sé, Antonio, si van a visitar también, por ejemplo, el Palacio de las Salinas, que lo tenemos ahí bien cercano. Estuvimos ayer, yo soy un poco bromista, irónico, y entonces estuvimos comiendo, bueno, un restaurante, no voy a decir el nombre, y ahí esa vez que hizo bastante mal tiempo, y como para entrar por las calles como no estaba, ¿no? Y dije yo, bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a, para no tener coche, cogemos un taxi y nos vamos a las Salinas, que les había hablado de ellos, Pinares, muy agradable, y vamos a ver un chiniguito que hay por allí, muy agradable, ya verás, está muy acogedor y tal, y claro, llegamos y les presento el balneario de las Salinas, aunque ella esperaba algo porque a mí me metió la pata sin querer. No, no, porque yo había visto hace relativamente poco, por televisión española, un pequeño documental en que salía... Y salía el balneario. Salía el balneario, entonces, cuando me dijo el chiringuito, dije sí, como... A mí me la vas a dar, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Es, perdón. Maravilloso, porque es otra de las cosas que hemos encontrado, esta reunión de mantenerlo antiguo, modernizándolo sin destruirlo, ¿no? Que hagan un buen matrimonio, lo antiguo con lo nuevo, y la reutilización de los espacios, ¿no? Para diferentes cosas, evidentemente. Un reciclaje del escenario del pueblo, de los castillos, de las calles, a mí me parece eso fascinante, ¿no? O sea, que tenemos que potenciarlo más todavía para que semas a conocer nuestro balneario, ¿verdad? Sí. ¿Pedro? Yo creo que todo vende el fuego. Ayer o antes de ayer, bueno, una emisora de radio, hablando de Medina, claro, dicen, es que no sabemos vender Medina. El conjunto, vendemos cosas, pero no vendemos Medina, en conjunto. Y eso es lo que yo creo que tiene razón la persona esta que estaba en la radio hablando, ¿no? Yo creo que vender Medina en conjunto es algo que tenéis que hacer ya, pero ya todos. No solamente en una feria en la Centrista o San Antonio por otro lado. Medina en conjunto para todo el año. Porque es que tiene para esto y para más. Yo no sé, Josefina, Javier, por ejemplo, Nuestra Semana Santa. ¿Tenéis referencia de ella la fiesta de semana? O la fiesta, porque es un poco Nuestra Semana Santa, esa manifestación popular que tanto atrae a Medina en el campo, que es declarada de interés turístico internacional. En realidad no. Yo, la de Sevilla, vamos, lo que vemos en la televisión. Y algunas veces en televisión española internacional. Pero de aquí yo no tengo así la referencia. No me dio tiempo, Javier, algunas veces. En toda la América hispana, la Semana Santa crea sus propias tradiciones, ¿no? La de Medina en el campo yo la desconocía prácticamente. En México también hay una gran tradición de hacer diferentes tipos de fiestas según en qué parte estás. La de aquí, evidentemente, hoy nos mostraban en la catedral, ¿verdad? Sí, la más cíndica, la colegiata. El santo que saca la paseada a San Antolín. San Antolín. San Antolín. Bueno, uno ya va imaginándose cómo puede ser aquello, ¿no? Es que, Javier, para eso han venido, para conocerlo más en profundidad. Porque una cosa es verlo desde lejos. Ya es suficiente que vengan aquí a conocer especialmente Medina. Ahora hay que aprovechar que están aquí para enseñarles todo la... Y conocer a la gente. Y conocer a la gente. Ya conocen también la parte de las salinas, claro. Ya conocen... Hoy estuvimos viendo el Palacio Testamentario. Hoy vamos apurándolo todo al máximo. Entonces, yo qué sé. No sé dónde hemos estado. Lo que estoy buscando que no he encontrado es el testamento de Isabel para llevar a Medina. ¿Han visto la cama? Sí, sí, sí. ¿Qué les ha parecido? Me gustó mucho cómo lo representan. El cuadro de un lado y cómo... Para hacerse uno la idea, ¿no? Y los personajes, cómo están estos paneles con los diferentes personajes del cuadro. Me parece que es muy didáctico sin ser infantiloide. Porque a veces los museos que quieren ser didácticos terminan en ser... Bueno, pero si no somos idiotas los que venimos a visitar, ¿no? Pero esto es muy didáctico, pero muy bien pensado. Bueno, pues por lo menos nos alegramos por la parte que corresponde a la parte de... De todas formas, Javier, por la parte de Semana Santa... A ver, ahora unos dos años o tres, yo ya colgué vídeos en YouTube... ...de todos los momentos, claves y tal... Y te digo que muchas de las asociaciones de toda Sudamérica pedían permiso para llevárselo. O sea, que sí, lo principal es moverse y todo el mundo, la gente, promocionar el pueblo, que se mueva. Lo que me llama la atención, Pedro, es que os habéis conocido todos prácticamente por esas redes sociales, ¿no? La importancia que tiene ahora mismo, es inmediato esa comunicación y que puede estar conectado... ...México, Estados Unidos, España, Japón, Japón, todo, ¿no? Sabes que en las redes sociales mucha gente tiene miedo de ellas, pero hay que emplearlas con inteligencia y con tranquilidad. Sí, se emplean bien. Todo es bueno y todo es malo, hay que emplearlo bien y ya está, ¿no? Entonces, como es lógico al principio, pues la gente que vas conociendo, pues unos por otros... ...después aquellos, te das cuenta que uno es amigo tuyo, sabes que mejor su amigo íntimo va a ser amigo tuyo también. Entonces vas llevándolo, pues eso, con prudencia y al final, pues mira... Con la ventaja de que sí. ¿Hay 10 resultados? Conociste a uno y luego no te gusta, simplemente lo bloqueas y hasta luego. Claro, claro, claro. Bueno, nosotros somos amigos ya 34 años y hace, pues, yo creo que unos 33 que estoy viniendo una vez al año aquí a Medina. Hay otro antropólogo mexicano que es Ricardo Chacón, que ya le conocéis también. Este de Semana Santa sabe mucho porque en su momento le mantiene la tira y de vinos, de vinos sabe muchísimo. Sí, lo que iba a preguntar ahora mismo, por ejemplo, también estamos en una zona con la denominación de origen de Rueda, un vino extraordinario. ¿Qué tal? ¿Se conoce la cultura? Yo todas las preguntas que estoy lanzando es un poco para saber cómo nos ven desde México, cómo se ve Medina, cómo se ve en este caso Rueda. ¿Hay conocimiento de los vinos que tenemos aquí ahora mismo de la zona o no? Probablemente no haya conciencia de dónde son. Saben que son de España, pero no los pueden ubicar en el mapa, ¿no? Pero, por ejemplo, en México son muy reconocidos los vinos españoles y el vino verdejo que hemos estado tomando es uno de los, para mí, uno de los preferidos. No puedo tomar vino tinto. Se hace lo que se puede. Pero el verdejo me encanta. O sea que ya Antonio has llevado para que probéis también los... Y porque no tiene más tiempo, señor. Sí, sí, sí. Y la gastronomía, Josefina, ¿qué referencia a la gastronomía que tenemos aquí en Medina, que es la zona, por ejemplo? Bueno, es que la gastronomía es sensacional. Es algo que sí tenemos conocimiento, hay restaurantes españoles allá, pero no es lo mismo. No es lo mismo en el ambiente, en el sitio, gozar de estos sabores que no nos son cotidianos y maravillosos. Y hemos comido espléndidamente. A ver, nos atiborran, ¿eh? Quieren que estemos comiendo todo el día. Aquí por lo menos son con menos picante, ¿no? Que allí, posiblemente, ¿no? Sí. Sí. Pero tampoco necesitamos el picante para todo. De todas formas me siento un poco culpable, ¿eh? Porque yo, mira, esto pica un poco y se ríen de mí porque no de picar más. Después de este caramelo que nos vas a dar. O sea que están contentos de su paso por Medina. Y las comidas de verdad que disfrutan mucho, Javier. Muchísimo. Lo veo y lo noto y está bien. No puedo con todo, que está bien, también. Y también estamos muy cerca, ¿no? De la capital. Estamos ahí, pues, tenemos buenas comunicaciones. Sí. Medina del campo, ¿verdad? Por eso te digo que ahora queríamos ir a mañana. Queríamos ir a ver unos obreros en Valladolid. Nos quedaremos ahí una noche para que puedan ser un poco con tranquilidad Valladolid. Y más, que no te lo comentamos, pero es que ella, como una semana antes de venir para España, pues, explícate tú lo de tu pie, lo de tu... Bueno, vamos a conocer cosas aquí y más. Nada más que ese detalle para que veas casi todo lo quiso suspender el viaje. Para empezar de todo. Para venir, que es el detalle, que no quiso suspender el viaje. Sí, sí. ¿Qué pasó, José? Dilo rapidito y ya está. Una semana antes, empecé con un dolor en el tobillo izquierdo y, bueno, fui al médico y me dijo, bueno, pues, tienes rasgado el tendón posterior de la tibia. Y para esto, pues, no hay más que el descanso y te voy a dar desinflamantes. Dije, bueno, pues, yo me voy de viaje, así que de descanso nada, ya será. Entonces, me dijo, bueno, bueno, entonces, pues, tómalo con calma y ya cuando regreses, pues, ya veremos qué podemos... Es que tenía Medina metida ya por los ojos y me da igual que vaya cojeando, ¿no? Pero yo voy a Medina y ya, claro, ya tenemos. ¿Medina en el campo es caro económicamente? Pues, tomarte un café, comer un vino, ¿es caro o no? Para un mexicano. Para un mexicano, todo España es caro. Sí. Sí, para un mexicano, sí. Sí, sí. Nosotros que estamos en el nivel más alto de categoría como investigadores en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, somos poco más que mileuristas. Lo que ganamos. O sea, que estamos hablando de... Para comprar el boleto y pagar aquí, pero uno ahorra para aprovechar y lo hemos ganado. Y, además, es parte de nuestra obligación, de nuestra formación, el venir, el aprender, el apreciar. Sí. Que si no, tenemos que tener esta mirada diferente, no solamente local, sino ya más abierta. Además, Javier, ellos también tienen sus libros publicados y tal, lo para. Sí, lo para. Josefina no para. Yo me imagino que la mejor forma de poder contar las cosas es habiéndolas vivido, ¿no? Entonces, para hablar bien de España, para hablar bien de Medina, de Sevilla, de Madrid, pues hay que haber estado allí. Claro, para acabar de entender México, tienes que entender también algo de España. Claro. Porque si no, nada más tienes una parte, coja. Pues, Pedro, ¿algo más para concluir que nos quieras contar para ir finalizando? Pues, nada más. Solamente decir que Javier es descendiente de padres españoles, vasco y navarro. Vasco y navarros. Josefina, pues sí, también lleva sangra española y francesa, de su segundo apellido, Loris. Y a partir de ahora los dos medinenses. Exacto. Parte de la variabilidad humana, todos tenemos mezcla, de alguna manera. A mí me gustaría que volviesen otro año más, con más tranquilidad. Con más tranquilidad. Pero trabajamos, trabajamos. Y sobre todo con el pie bueno para poder pasear más. Antonio, ¿algo más para concluir? Pues, no sé qué decirte, yo creo que de parte de todos los medineses, darle las gracias por haber venido expresamente a Medina, que eso para mí ya es un orgullo tremendo. Y paciencia, que aquí estamos. Y nosotros queremos agradecer tanto a Pedro como a Antonio, y a ti por haber tenido este encuentro. Y a Andrés, que fue el que nos puso en contacto. Y a Andrés, que fue el que nos puso en contacto. Y a Andrés, que ha sido un poco en contacto. O pich a tope, que eso ya es. Siempre ha sido amabilísimo. Y a cuando supo que iban a venir, ya se preocupó. Y nos preguntan si tienen que les haga una entrevista o no. Y yo, bueno, voy allá. Y aquí estamos. Pues, Javier, Josefina, muchísimas gracias. Yo espero que todos los medineses también hagan lo posible, porque ellos lleven el nombre de Medina a México por todo lo alto. Y México es más que Cancún, ¿eh? No te preocupes, que lleva Medina. Bueno, fue un matiz. Fue un matiz. Cada día, Javier, vienen los mexicanos, lo aseguro. Buenas noches. Buenas noches.